Y ahora si, seguimos cantándole a nuestro público querido del Perú entero, mucha Mendoza del Perú, gracias por darnos y regalarnos estas hermosas melodías. La flor de la chirimoria, negrita, fragante como una rosa, el amor que me brindaste, negrita, no dura toda la vida, ay negrita, el amor que me brindaste, no dura toda la vida, ese brillante que tienes, negrita, no la pongas muy arriba, el amor que te profeso, negrita, no la pongas muy abajo, ay negrita, el amor que te profeso, no la pongas muy abajo, el amor que te profeso, no la pongas muy abajo. El amor y la naranja, negrita, tienen pues un parecido, por más dulzura que tenga, negrita, siempre tiene su amargura, ay negrita, por más dulzura que tenga, siempre tiene su amargura, por más dulzura que tenga, siempre tiene su amargura, negrita, negra, del alma, mucho me gustan tus besos, negrita, negra, del alma, mucho me gustan tus abrazos, los besos que tú me dabas, las cuatro de la mañana, los abrazos que tú me dabas, las cinco de la mañana, negrita, negra, del alma, mucho me gustan tus besos, negrita, negra, negra, del alma, mucho me gustan tus abrazos, los besos que tú me dabas, las cuatro de la mañana, abrazos que tú me dabas, las cinco de la mañana. Para nuestros amigos, de la empresa de transporte extrasantino, Perla del Sur, ahí van, ahí van, eso. Así, vamos, Boris, India, Celia. Negrita, negra, del alma, mucho me gustan tus besos, negrita, negra, del alma, mucho me gustan tus abrazos, los besos que tú me dabas, las cuatro de la mañana, abrazos que tú me dabas, las cinco de la mañana. Gracias amigos, nos vamos, que Dios me lo bendiga, a nombre de Luchito Mendoza del Perú.